En mi casa el cuento se llamaba Ansel y Gretel. Hijos Ansel y Gretel se fueron a pasar las vacaciones a una bonita cama. A mí me gustó que en el final se encontraron a los papás. Llevé el libro y se llama El milagro de las plantas. Capítulo 1 Llevé el libro y se llama El milagro de las plantas. El milagro de las plantas. El milagro de las plantas. El milagro de las plantas.